¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzel Azari aquí de arreglos de Poca M y en este video te voy a decir cual pedal o kick o trigger puedes utilizar para conectarlo a tu SPD-SX o tu Roland SPD-30, así es que quédate en este video ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video más, feliz año 2022 vamos a empezar el pie derecho este 2022 haciendo nuevos videos para todos ustedes acerca de lo que me sugieren por supuesto he estado leyendo comentarios algunos mensajes que me envían son varios los mensajes que me sugieren algunas cosas por hacer y pues vamos a tratar de hacer ese tipo de videos este año así es que por ahí también me han llamado disculpen si me llaman a veces para preguntarme sobre cosas de programación, sobre la máquina lamentablemente pues por teléfono no puedo dar tutoriales este ¿por qué? porque a veces estoy trabajando a veces estoy haciendo algunas cosas y no me da el tiempo para estarles explicando es por eso que hago los videos más que nada para que ustedes los miren y de ahí agarren la idea ahora si ustedes me mandan una sugerencia o me mandan este pues la pregunta yo la leo y trato de hacerla en video para que todos los que tengan ese mismo problema este pues lo puedan ver también entonces hay disculpen si no puedo dar tutoriales por llamado por teléfono no es porque no quieras sino es que a veces por el falta de tiempo me agarran trabajando aquí en el estudio aquí en el estudio de grabación pues no tengo horario básicamente este como puedo estar trabajando temprano como puedo estar trabajando hasta tarde y por eso es que a veces no puedo atenderlos por eso es mejor que me manden sus preguntas sus comentarios yo los leo y trato de hacer videos acerca de sus sugerencias y de esa manera pues como les digo si algunas otras personas tienen el mismo problema pues lo ven también y también pueden solucionar ese problema o programación que se necesite y como siempre les digo yo no sé yo no soy un experto yo no sé nada de en cuestión de que fuera algún como se dice trabajador o o este de la compañía Roland más que nada yo simplemente les comparto lo poquito que sé lo que he aprendido en el camino se los comparto aquí en este canal y por supuesto siempre hay sugerencias este lo que ustedes me quieran comentar y si tienen algunas otras este como se dice por ejemplo el otra vez hice un video acerca del SP-30 que no se le pueden poner samples al SP-30 o sonidos externos en la máquina y por ahí vi un comentario que dice que si se puede entonces si se pudiera me gustaría verlo me gustaría aprender yo porque a lo mejor no lo sé yo a lo mejor no sé cómo hacerlo pero si me gustaría aprender pero como les digo yo aporto lo poquito que sé y esperamos que les ayude y sea les ayude en sus próximos proyectos ok y pues antes de ir a lo que les dije del bombo de todo ese rollo pues los invito a que se suscriban a mi canal se suscriban hay que llegar a los 20 mil suscriptores este año no lo logramos el año pasado pero pues hay que llegar a los 20 mil suscriptores este año y más que nada pues seguir compartiendo más cosas con todos ustedes así es que suscríbete a este canal comenta like comparte mis vídeos y por supuesto sígueme en Instagram a Redlos de Poca M sígueme en Facebook a Redlos de Poca M vamos a estar un poquito más activos este año vamos a echarle los kilos siempre decimos así pero luego se nos pasa el tiempo pero vamos a tratar de estar más activos en las redes sociales y por supuesto si quieren descargar los presets para el SP-30 aquí abajito en la descripción de este vídeo lo pueden hacer y también si quieren descargar los kits o los samples para el SP-DX o cualquier otra máquina aquí abajito de este vídeo también voy a dejar el link de descarga ok y por supuesto si quieren ordenar el USB para cualquiera de las máquinas ya listo para programarlo mándenme un correo electrónico aquí lo voy a dejar abajito en la descripción de este vídeo y de ahí nos ponemos de acuerdo y empezamos a ver este como nos comunicamos ok muchas gracias ok a lo que te truje chencha más que nada es un vídeo sencillo yo sé que me han dejado varias preguntas acerca de que qué bombo o qué kit o trigger se puede utilizar para para conectar a la SP-DX si se necesita alguna programación más que nada los bombos son universales digamos los triggers el bombo que yo uso el kick son varios los que he conectado al SP-D30 o al SP-DX empecé usando el KD7 que va a aparecer por aquí ahorita ese pedal lo conecté a la SP-D30 y a la SP-DX ese es de la Roland el KD7 es un pedal pequeño es uno de los casi los primeros pedales que salieron antes ahorita creo que ya están descontinuados y más no si no estoy seguro pues pero creo que ya están descontinuados yo tengo bueno tenía ese pedal ya no lo encuentro no sé dónde lo dejé se ve que lo dejé en una tocada pero ese KD7 es el que he usado para trabajar este desde hace tiempo y lo he conectado al SP-DX y a la SP-D30 entonces no ha habido ningún problema otro pedal que he conectado también es el de la Roland que va a aparecer aquí este el redondito pues es de la misma marca pero el grande tampoco he tenido problemas para programación pueden usar ese pedal también para la SP-DX o para la Roland SP-D30 es uno de los pedales que he usado también ahora también he conectado otras marcas que vienen siendo como la Yamaha este he conectado ese pedal que va a aparecer por aquí también aquí o aquí bueno aquí ese pedal también lo he conectado en la SP-D30 y en la SP-DX y creo que básicamente todos los pedales externos o los triggers son universales los puedes conectar en una en cualquier máquina entonces yo en sí el pedal que le recomendaría es básicamente con el que te sientas a gusto para trabajar siempre lo he dicho cuando yo me llevo mi pedal este el KD7 que por cierto les digo ahorita no lo encuentro este lo encuentro bastante cómodo porque no es bastante bulto lo puedo cargar así de volada en la mochila y no tiene tanto bulto para cargarse ahora si ustedes se sienten más cómodos con un pedal un poquito más grande este para pegarle bien sentirse bien en la hora de estar tocando pues un grande un pad externo grande ahora también he usado últimamente también he estado usando el trigger pequeño que te dan cuando compras cuando yo compré la SPDSX el paquete completo venía con el trigger de la tarola el pequeñito que va en la tarola que va a aparecer aquí también venía el trigger para el bombo para el kick y que también lo conecto entonces ese es el que he estado usando ahorita bastante porque me gusta utilizar el tambor acústico o el bombo acústico como si estuviera microfoneado entonces ahorita estoy usando básicamente ese trigger para sacar el bombo electrónico cuando vamos a alguna tocada así que es rápido así la conexión y todo ese rollo pues lo conecto y con eso sale el sonido y se oye bastante bien entonces ese es uno de los que estoy usando aquí básicamente en mi batería ahora me preguntan que si hay alguna programación no usualmente se conecta el bombo o el trigger y básicamente solamente es un controlador de sonido no importa la marca a mi me han funcionado todas las marcas en mis máquinas y no creo que haya ningún inconveniente ya es solo cuestión de ustedes si están acostumbrados a cierta marca o o a cierto tamaño de trigger que ustedes se sientan cómodos eso ya es cuestión de ustedes pero en cuestión de lo que mi experiencia cualquier trigger le puedes poner a la spdsx o a la spd30 porque me han funcionado a mi y yo creo que también les pueden funcionar a ustedes si a lo mejor está yo equivocado comentenlo aquí abajito y por supuesto se aceptan sugerencias no no este no nos aguitamos ok y pues básicamente es eso algo que me dejaron por ahí esa pregunta que continuamente me la hacen en los comentarios y pues aquí se las estoy contestando a mi experiencia como me ha trabajado a mi como me ha funcionado como siempre les digo no quiere decir que porque a mi me funcione todo les va a funcionar a ustedes también entonces básicamente yo expongo ustedes pueden intentarlo y si les trabaja pues a toda madre y si no pues hay que seguir investigando pero pues hasta aquí el video muchas gracias por ver este video gracias por estar apoyando este canal denle like a este video compartanlo suscríbanse y por supuesto sigan en mis redes sociales arreglos de poca m en facebook arreglos de poca m en instagram por supuesto también estoy haciendo videos en tic tac muy pocos pero pues ahí de repente hacemos para que me sigan ahí también si gustan ok muchas gracias como siempre les digo éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo video muchas gracias bye y